un ovni ahora digan que esa vaina eso si es un ovni mira mira no ovni eso es un ovni un entrante es este venga un entrante es este un entrante es este un entrante es este pero verdad que parece un misil parece un misil eso parece un misil es un mojete que va para allá para la luna no si fuera para la luna tuviera de picada hacia arriba Josey esta de picada hacia abajo ah pues tu no bien sabes si viene bajando eh no no eso no viene bajando está raro eso ah es muy bonito si ah ok no 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 no